La importancia del equipo y facilidad para hacer vlog Hey brothers, ¿cómo están? Yo soy Chuck Ross Y déjenme decirles que tuve la experiencia ahorita en uno de mis viajes Que fui a Isla Mujeres con Chelly La verdad la pasamos muy bien, tuvimos la oportunidad Gracias a nuestro sponsor casi casi de El Lago de los Business Síganlo, aquí les dejo el link Excelente amigo y youtuber de toda la vida Pero bueno, al tema Una de las cosas que me estaban pasando al momento de estar grabando Y de que yo quería hacer creación de contenido Y que a lo mejor puede ser que tú te identifiques con muchos de estos puntos Creía que la mejor calidad tenía que ser siempre de la cámara Y yo me sentía que mi cámara al principio no era lo ideal O no era lo que tenía No tenía la mejor calidad que yo quería Y que no tenía el mejor resultado Después pude y tuve la oportunidad de tener una mejor cámara Y aún así seguía teniendo ese problema Y yo decía No, es que no tengo el micrófono Compraba micrófonos, compraba equipo Y bueno, yo seguía sin hacer la creación del material Y todo como yo lo quería ¿Qué es lo que me estaba pasando? Y a lo mejor te sientes identificado en este punto La verdad es que yo mismo me estaba poniendo estas trabas Y que estaba deteniéndome Porque no simplemente me ponía en acción ¿Ok? Me estaba preocupando demasiado por el equipo Y que por qué y cómo Y cómo hacerle y la tecnología Además de que hay algo que no deben de hacer Pero yo lo hice Y a lo mejor les pasa a muchos de ustedes Es compararse Yo me estaba comparando con todos los youtubers Que ya llevan mucho tiempo O con otras personas Amigos, etc. Y yo por eso me desilusionaba Pero regresando al tema Y al punto de lo que les estaba explicando En este viaje tomé la decisión De no solamente llevar mi cámara Obviamente Porque me gusta hacer muchísimo La fotografía de paisajes Y fotografía todo el tiempo Pero en los viajes Siempre veía este problema De que yo no estaba grabando Todo el tiempo y el contenido Porque se me hacía muy pesado Estar cargando con todo el equipo Simplemente eran trabas Que yo me ponía en la cabeza Pero tuve la oportunidad De probar la GoPro Hero 11 Ya sé, ya sé Y para muchos es No, es que existe la cámara de acción de DJI Y es que existe la Insta 360 Bla, bla, bla Todo lo que quieran Pero déjenme compartirles Lo que para mí fue mi experiencia Ahorita con la GoPro Hero 11 La verdad es que me sorprendió Y quedé fascinado con esta cámara No solamente me hizo Estarme grabando todo el tiempo Y además de que Yo ya no sentía el arriesgar Un equipo caro Como es mi cámara Que es la que siempre estoy utilizando Que es con la que estoy grabando En este momento Sino que ahora pude hacer Grabaciones todo, todo el tiempo ¿No? No importaba si me iba al mar A la playa En la alberca En cualquier parte Yo estaba todo el tiempo grabando ¿No? Y eso Me ayudó Obviamente a desenvolverme Uno de los ejercicios Y ejemplos Que siempre yo Me estaba poniendo Era Ay no Es que me da pena grabarme Es que no quiero salir en cámara Es que Bla 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 Todas estas mismas Detenimientos O que mi mente tenía Para que simplemente Yo no Presionara El botón de grabar Bah ¿Qué les puedo decir brothers? Lo más importante Siempre Es que ustedes Se graben Sin importar El dispositivo Que estén utilizando Si les puedo recomendar Que la gopro Me sorprendió Una por el estabilizador Que minimizó Que yo tuviera que estar Cargando El running rsc Que siempre tengo Y ocupo Para mis producciones Para estar en el exterior Me ayudó A poder grabar esto Y Sobre todo Todo el set De microfonía Que tenía Híjole No lo tuve que cargar Y no lo llevé Porque Con la gopro Pude grabar el audio Me sorprendió mucho El audio Claro no es la misma nitidez Y evidentemente Lo van a ver En varios de mis videos Pero No está mal El audio es bastante bueno Se puede mejorar Tiene diferentes aditamentos Que te pueden ayudar Para que el audio Tenga mayor nitidez O Que no se sienta sucio Impresionantemente La gopro Tiene Una calidad De imagen Bastante Bastante buena Si recomendaría O no recomendaría El comprar Este producto Una gopro O una cámara de acción Te diría Sí Pero Sabiendo que la vas a utilizar Y que va a tener Mayor Usos Que el simplemente Hecho de llevártela A la playa O ese tipo de cosas Conclusión Ya hablé mucho de esto ¿Sale? ¿Cuál es la conclusión Central De todo esto? Si te gusta La fotografía Si te gusta El video Y si te encanta Y te sientes Que te estás Tú reprimiendo En todo lo que haces Porque Ay no Es que no quiero Arriesgar mi cámara Que eso es otro punto Las cámaras son caras ¿No? Pero Nos da miedo El arriesgarlas Y todo eso Entonces A veces Los equipos compactos Como ya sea El celular O las cámaras de acción Te pueden facilitar A que todo el tiempo Estrés graba Eso es mi recomendación Más a fondo En los siguientes videos Voy a estar explicando Bien a detalle De cómo fue Las técnicas Que tuve que hacer Para corregir La imagen De la GoPro ¿No? Pero bueno Brothers Hasta aquí Este pequeño detalle Este video Que él está Introduciendo A una nueva etapa Que estoy haciendo Y que van a ver Más en el canal Son Los videos De vlog Esto Va a estar Más interesante Y bueno Brothers Solamente déjenme decirles Yo soy Chuck Ross Y nos vemos La próxima semana No olviden Si te gustó este video Y quieren saber más Del contenido Denle like A la campanita Y suscríbanse Al canal Para que les llegue Mucha más información De estos productos Yo soy Chuck Ross Nos vemos La próxima semana No olviden de ver